Le damos la bienvenida al periodista de Emisiones, Jorge Almada. ¿Qué tal? Lucas Molinar y Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal, Lucas? Leila, muy buen día. Bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo viene el conflicto ahora? Recién escuchábamos a Marilla, que es uno de los referentes de la protesta policial, pero esto ha superado la cuestión policial. Muchos de los sectores que cobran del Estado, como docentes, salud, guardaparques... Bueno, ¿esto se ha generalizado en Emisiones? Sí, sí, evidentemente y claramente las protestas de trabajadores estatales eran previas y venían antes, digamos, de lo que ha sido después en un proceso, digamos, el paro policial o, bueno, las actividades, digamos, en una suerte de motín policial, porque si bien no está planteado un acuartelamiento, pero la situación está por lo menos caminando en esa situación. Entonces, y bueno, como bien decías, hay un proceso de reclamos salariales que tuvo y tiene su centralidad en el reclamo docente, después también en trabajadores de salud, bueno, educación, digamos, distintas áreas de la administración pública, que bueno, nosotros estuvimos acompañando, estamos acompañando claramente, estuvimos en las asambleas de salud, también con distintos sectores docentes, a propósito de una situación que viene básicamente por el golpe que significa la inflación que golpea a todo el país, pero también creemos nosotros por los efectos de la ley base que en provincia como la nuestra va a generar y está generando un daño social muy importante en términos de apertura de importaciones, de liberación de la economía y de lo que tiene que ver con la obra pública y esta generalización de la tierra también. Buen día, Jorge. Se fueron plegando varios sectores a este reclamo, de los policías, docentes, diferentes laburantes estatales. Contanos un poquito cuál es la actitud del gobierno frente a esto, porque ha hecho ofrecimientos que evidentemente resultaron rechazados por la mayoría de los sectores. Sí, es así, hubo una suba general para la administración pública de 20%, y bueno, a partir de eso los trabajadores están pujando para elevar el techo de esa oferta, y bueno, fue así que también en esta mesa que ustedes estaban difundiendo con respecto al reclamo policial, bueno, también había otra oferta, ¿no? Pero bueno, lo que están haciendo los sectores trabajadores es elevar el piso de esa oferta de 20% y tratar de instalar nuevas mesas salariales, ¿no es cierto? Así que por un lado, esa ha sido la actitud del gobierno provincial, creemos que, bueno, que se va a dar seguramente algún otro escenario de mesas salarial, pero bueno, es cierto que distintos sectores estatales se van sumando en una situación muy compleja, en una situación que no se sabe bien su desarrollo final, su desarrollo último, con rumores de intervención federal en el medio, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos tratando también de aportar desde los sectores populares para que, bueno, se resuelvan los reclamos, pero también, digamos, para fortalecer una posición que tenga que ver con, bueno, una salida a la crisis en función de los derechos de las mayorías populares, ¿no? Claro, yo comentaba al comienzo del programa, Jorge, lo que vos me mandaste, también Fernando, diferentes compañeros de Misiones, que es un comunicado de organizaciones populares que plantean, bueno, una salida política. Ahora, viendo al gobierno de Misiones, que fue, como otros gobiernos provinciales, se alió al gobierno de Miley, le dio los votos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, uno dice, bueno, el gobierno provincial tiene dos opciones ante el ajuste, o ponerse al frente de las protestas como para que el gobierno nacional le dé los fondos coparticipables y pueda haber una resolución política, o tirarse arriba de la bomba y estallar con la bomba, digamos, ¿no? Porque lo que a uno le llega de Misiones es que va creciendo la ola de protestas y que se va también a llevar puesto al gobierno provincial, sobre todo. Claramente, sí. Claramente, como marcás, hay dos alternativas. Porque Miley queda lejos, ¿no? Cuando se comunica acá en Buenos Aires lo de Misiones, pareciera un problema aislado de Miley. En los medios nacionales, hablo, ¿no? Que son medios porterios. Exactamente. Incluso algunos sectores en la propia movilización, bueno, hay carteles... De hecho, hay una disputa hoy, digamos, semántica, pero tiene que ver con el sentido de la lucha, que hay carteles que en las movilizaciones, planteando que el problema es solo provincial, y ahora están existiendo carteles planteando que el problema es provincial y nacional. O sea, es nacional también, ¿no? Entonces, como bien decías, incluso algunos sectores trabajadores están planteando esto, es decir, bueno, que el gobierno provincial pueda tomar esta movilización, de alguna manera, digamos, el argumento real de las reivindicaciones legítimas para, bueno, sentar una posición más fuerte para reclamar al gobierno nacional. Esa es una posibilidad. Y la otra es una, bueno, una gran crisis de gobernabilidad, que se lleve, digamos, todo puesto, como bien decías, y que, bueno, planteé directamente aquí una presencia directa, digamos, ¿no? Ya directa de la libertad avanza. Así que ese es un poco el núcleo de la cuestión y, bueno, y la preocupación que tienen los sectores populares, ¿no? ¿Los sectores provinciales de la libertad avanza cómo están actuando en este conflicto? Y en las últimas horas, sobre todo en los últimos dos días, se vienen, se los demás más presentes y visibles, algunos a nivel de lo que tiene que ver con influencers o tiktokers, que es un poco también la tendencia de cómo trabajan, ¿no? Hemos visto distintos personajes de estos, por ejemplo, muy, muy cercanos a las asambleas policiales. De hecho, hay videos que los les podemos enviar donde se ve algunos de estos personajes mediáticos de redes sociales que empiezan como a aparecer, a hacerse visibles, ¿no es cierto? Así que, bueno, como un escenario complejo y en disputa, creemos claramente que aparecen. Pero que, bueno, también los sectores populares, digamos, también están construyendo su fuerza. Estamos ahora a las 10, digamos, por encontrarnos en un nuevo encuentro intersectorial para poder profundizar y plantear concretamente, entre otras cosas, la creación de un comité de diálogo y avance popular, digamos, donde planteamos una agenda de atención inmediata de las situaciones de hambre, de la situación del INIM y los productores de abateros, de la situación de las subas a la día y las condiciones de trabajo en el lugar público. Así que de esta reunión vamos a salir a plantear una mesa concreta con el Estado provincial, bueno, para poner la agenda que hay que poner, ¿no? Jorge, ¿y cómo están viendo la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Porque si bien es cierto que el gobierno no se hace cargo de este conflicto y los medios en general intentan caracterizarlo como un problema provincial, después también hay intervención nacional a través de la gendarmería, por ejemplo, y la represión. ¿Eso se garantiza? Sí, sí, sí. Hasta este momento, tanto en las declaraciones como en la actitud, es como dejar que los hechos se desarrollen y ponerse, en el caso de Bullrich, ¿no es cierto?, y del gobierno nacional, como la garantía, esa garantía última del orden, ¿no es cierto? Claro. Hasta este momento, digamos, la presencia, por ejemplo, en las calles o visible en la gendarmería no es tan importante, hay la presencia que siempre existió, sí se dio una intimación, por ejemplo, en el Dorado ayer, que es una localidad que está al norte de la provincia, bueno, a partir de una orden, un juez federal, una intimación a un desalojo de un corte de ruta, que bueno, finalmente los trabajadores hicieron un corte media calzada y bueno, no se dio ninguna situación represiva. Pero lo político que vemos es esto, es ponerse como garantía última del orden, hay un mensaje como que el incendio crezca de alguna manera y después va a aparecer como, bueno, la figura que ordena, porque además, fíjate vos que este mensaje que propios medios nacionales trabajan, incluso los medios que uno podría creer, digamos, a prima fase que son progresistas, terminan haciendo esta división, ¿no? Entonces, después, digamos, una intervención del gobierno nacional no termina involucrado en la propia crisis. Bueno, estos son los sentidos que se están... Bueno, la situación del periodismo en la Argentina es un apagón mediático y está realmente en crisis. Hemos quedado solamente los medios cooperativos, comunitarios, intentando comunicar. Jorge, con respecto a la represión ayer en la legislatura a los docentes, ahí igualmente estuvo Gendarmería, pero también estuvo la Policía de Misiones, la Infantería. Sí, sí, sí. Concretamente, el cuerpo que reprime es el SAMAGOE, el grupo de operaciones especiales, que estuvo frente a la legislatura, o sea, ese grupo de la Policía Provincial estuvo fuera y dentro sí se veía un poco de Policía Federal y algunos efectivos de Gendarmería, pero más que nada había Policía Federal dentro de la legislatura. O sea, concretamente, el sector que reprime ayer es un sector de la Policía Provincial, que es un grupo militarizado, ¿no es cierto? Y también se dieron, bueno... Un grupo de élite, digamos, un grupo de élite. Exacto, exacto, exacto. Son los que, digamos, custodiaron la legislatura y que también la propia casa del gobernador Hugo Pazalacua también hicieron un cerco allí y también protegieron la casa del gobernador. Finalmente decías que ahora se están reuniendo fuerzas populares, ahí está la CGT, la CTA, CTA Autónoma. Hay una articulación porque con el conflicto docente veíamos que el gremio de base de CETERA había acordado con la propuesta oficial, pero no así el gremio que sacamos nosotros, leí, el martes de la CTA Autónoma, ¿no? Así es, trabajadores de la educación de misiones. De misiones. Digamos, porque hay una división que se dio ahí en la base de negocios. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se están tendiendo puentes, Jorge? Bueno, sí, nosotros estamos en diálogo con lo que son... Bueno, de hecho, nuestro gremio de base universitaria, por ejemplo, es parte de CTA Autónoma. Sí. Estamos en diálogo con CTA Autónoma, bueno, con algunos grados de acuerdo, también con matices, algunas diferencias también, pero también con mucho diálogo con los sectores de CGT, porque aquí se dio también algo histórico, que mientras el gremio de base de CTA de los trabajadores, digamos VPM, aceptó una oferta, los gremios de CGT no lo hicieron, donde históricamente firmaban juntos, había una unidad en la firma, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso fue rechazado por lo que es CEMAP, CEMAP, SADOP y UDA, UDA, CEMAP y SADOP y otros, AMET y otros gremios que están dentro de la CGT. Así que, bueno, estamos en diálogo con CGT, digamos, hace tiempo, digamos, en la agenda, una agenda de trabajo que ya viene desde el primero de mayo, así que vamos a tratar de plantear una mesa en común, una nueva mesa salarial, digamos, que avance en la situación. Es muy importante, ¿no? También que la CGT a nivel nacional se exprese, porque si se expresa a nivel nacional, permite que las regionales activen o empuja que las regionales tengan otro protagonismo. Gracias, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Por favor, Lucas, gracias a ustedes y a disposición de ahora.